El dólar, como vos bien mencionás, sigue subiendo, sigue así que las posibilidades de dolarizarte para la gente que todavía tiene pesos a través de la bolsa, es haciendo la compra de lo que se llama dólar MEP o dólar bolsa. Es un dólar que hoy estuvo cerrando en una cotización de 207, 208 más o menos, así que es una opción más económica dentro de la vía legal, sin límite de cantidad. Es una operación sencilla, se hace con títulos públicos y la persona tiene acreditados los dólares en su cuenta. Las opciones que recomendamos siempre para los pesos es, bueno, dolarizar a través de dólar MEP o de lo que se llaman obligaciones negociables, para los que pueden esperar un poquito más, pueden tener una inversión un poco más larga, sino también se puede cuidar de la inflación, se puede proteger el capital de la inflación a través de los bonos CER o fondos comunes que ajustan por CER. El CER es un coeficiente que no es exactamente la inflación, pero es bastante parecido y todo lo que fueron esos bonos durante 2021 tuvieron un rendimiento mayor incluso que el que tuvo el dólar. Anduvieron más o menos, dependiendo qué fondo y qué plazo, arriba de un 50, entre un 50 y un 60% anual. Nosotros asesoramos todo el tiempo, recibimos gente todo el tiempo para acceder al MEP. Es súper sencillo, te abrís una cuenta comitente en la Ibarmanos a través de la web. Se hace en un día, así que es sumamente sencillo. Y un comercial o un operador te va a estar ayudando o te va a estar asesorando para poder hacer el MEP. Es súper sencillo el trámite, como te digo, se hace todo por la web. Los requisitos que se piden son DNI, comprobante de ingresos y CBU en pesos y en dólares. Y listo, se hace todo de la comodidad de tu casa. La cuenta comitente no tiene costo ni de apertura ni de mantenimiento. Así que es bastante sencillo. Perfecto. Y por último, ¿cuáles son las expectativas en relación al dólar? Bueno, mirá, este escenario básicamente depende de qué es lo que pase con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Para la gente que a veces no está metida en esto, ahora en marzo se vence un pago de capital del préstamo del fondo. Es un pago bastante grande en relación a las reservas que tiene hoy líquidas el Banco Central. Así que, bueno, todo lo que pase con el dólar va a tener mucho que ver si se llega a un acuerdo antes de marzo de manera que se pueda estirar un poco para adelante ese pago de capital. Pero sí, las presiones están, lamentablemente. Hay muchos pesos circulando. El Banco Central, la verdad, que ha emitido mucho y lo sigue haciendo. Así que mientras haya muchos pesos en la calle y cada vez menos dólares, lamentablemente el tipo de cambio va a seguir subiendo. Gracias.